1, 2, 3 ¡Ay, mi viejo! ¡Me río! Me casé en su cuerpo, amor, que había entre los ojos De vivir en mi hijo, de todos Estuvieron todo yo perfecto Cuántas veces traté de ganarme y solo volaba Y en tu punto más te arreglabas Mientras yo iba muriendo por dentro ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué razón te has salido del muerto? Porque tu tiempo ya no ha mantenido Porque en tu boca ya no te provocas Si te huelas, huelas bien alto y nunca te le dejas Pero ya viento que es el sol que te espera Te quemará y llora cuando vuelvas Y no puedo más No te lo tengas que ya me voy Aunque me duela un poco Aquí siempre hay una relación Y no aguanto más Que el bosoquismo no es una opción Para sufrir yo mejor me voy Con mi nobleza Todo lo más Y no llores que esas lágrimas Te cuente a la falta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.